Félix en Malva, la cultura salva acá. La cultura salvaría. Levantamos la mano en pro de una sola bandera. Demostramos que para nosotros no existen barreras. Existimos, protestamos, no nos queda más. No somos parte del problema, sino de una solución. La cultura me salvó la vida. Al laberinto donde estaba, le encontré salida. Ya nos miramos pa' abajo, ahora miramos pa' arriba. Con esfuerzo y voluntad vamos a llegar a la cima. La cultura me salvó, por eso voy para adelante. Yo no estoy pendiente, feca, eso no es interesante. Yo no guillo de maleantes, lo que quiero es ser cantante. Estoy caminando duro, firma paso de gigante. Sé que me tiran, no apoyan y de mí se burlan. No importa lo que digan, ustedes no me dan el pan. Yo vengo duro del barrio, del ghetto y de los sicarios. Con mente de millonarios voy a romper el escenario. Gracias a Dios por todo el talento que me dio. Gracias a mi Mike, que ella fue quien me parió. Gracias a Félix en Malva, que nos vio y nos apoyó. Y gracias a la cultura, ella fue quien nos salvó. La cultura me salvó la vida. La vida me la salvó cuando andaba en malos pasos. Gracias a Dios, que es mi libro del fracaso. Que, 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 que es mi libro del fracaso. Levantamos la mano en pro de una sola bandera. Demostramos que para nosotros no existen barreras. Existimos, protestamos. No nos queda más opción. No somos parte del problema, sino de una solución. La cultura me salvó la vida. Al laberinto donde estaba le encontré salida. Ya nos miramos pa' abajo, ahora miramos pa' arriba. Con esfuerzo y voluntad vamos a llegar a la cima. Siempre me despierto con una mente diferente. Con mi libre de manos y mil cosas en la mente. La que siempre nada contra la corriente. Me cansé de tener miedo y me propuse ser valiente. A veces la caída te propone mi salida. De tanto darle tiempo al tiempo se nos va la vida. Muchas veces me cuestionaron. Su apoyo me negaron. Nunca me dieron la mano. Pensaron que mis esfuerzos están en vano. Le doy gracias a Dios por todas sus bendiciones. Yo siempre he sabido que se logra todo lo que se propone. Los golpes de la vida me dejaron mil letras. Pero nunca me di por vencida. Dios los bendiga. La cultura salva vidas. La cultura salva vidas. La cultura salva qué? La cultura salva vidas. Los activos. Makayla. Yo tengo el estilo. Yo tengo la clave. Rompemos que no dice perder la llave. Yo traigo la rima para detener. Para mi familia poder sostener. Por eso lo hacemos con gran entusiasmo. Para el caballero la dama a su lado. Yo espero les guste lo que ellos les traen. Y yo de la calle con lujo y detalle. Yeah. Y la cultura me salvó la vida. Por eso es que yo tengo rima. Tengo el talento y no subestima. La calle, mi escenario, mi tarima. Yeah. Estamos claros, estamos activos. Vamos a ser míos y caen en el área. Yamil. Es cazador. Makayla. Chelo Die. Arista y Ra. Voces Music está en el área. Amagloria está presente. Cayenche está presente. La Victoria está presente. Cerro Enote está presente. En Los Asos está presente. Gabi de Producero. La calle real de Los Cocos. La plaza, el mamón. La ciudad de San Juan de Dios. San Antonio está muy activos. Y todos los barrios, corregimientos y veredas de mi pueblo. Van a mano arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba.